La selección española de baloncesto jugará el domingo el quinto partido de preparación para el Mundial, un choque en el que se enfrentará contra Senegal, un equipo que destaca sobre todo por el físico de sus jugadores. Lo que vamos a encontrar es un equipo muy activo, con una defensa agresiva, con mucha voluntad de rebote ofensivo, de penetraciones, de muchas manos y un poquito de desorden. Orega, que hace un balance positivo de la preparación de la selección, espera que algunos jugadores vayan mejorando. El entrenador destaca que ninguno de los suyos tiene problemas físicos, excepto a Les Abrines, que continúa recuperándose. Físicamente se están cumpliendo todos los plazos marcados por Toni Caparrós, que es el preparador físico. El entrenamiento de esta mañana, que ha sido solo de preparación física y de acondicionamiento, ha estado muy bien, de una intensidad alta. Vamos bien, no hay ningún problema físico importante en el resto de jugadores y esperemos que sea así y que siga hasta el día 15. En cuanto a las ausencias de jugadores destacados en el Mundial, Orega considera que los componentes de la NBA son un ejemplo a seguir. Que jugadores de otras selecciones digan que no vienen por distintos motivos, no por estar lesionados, lo que le da es un mayor valor a la selección que tenemos. Al compromiso de nuestros jugadores y a la implicación por querer estar con España y por querer ganar cuantas más medallas, más títulos mejores, mejor para nuestro país. La selección española ha sido recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, en un acto en el que el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, le ha impuesto al mandatario insular la insignia de oro y brillantes de la FEP.